¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde va? A ver si eso no va a caer la única historia que tiene este hotel. Gracias. Bueno, es que esto está un poco intransitable todavía, ¿no? Bueno, un poquito. ¡Hostia! ¿Quién se ha muerto, chaval? Esto está hecho una cuadra, ¿eh? ¿De verdad tú no sabías nada de esto? Eh, no. Bueno, en los realities el factor sorpresa es fundamental, ¿no? ¿Cómo que el factor sorpresa? ¿Has estado con la presentadora? No, hombre, no. Yo ya sabía que nos iban a meter en un hotel de cinco estrellas. Cuantas más dificultades haya, pues mejor es el reality. Claro. Mientes fatal. ¿Sí? Sí. Tú estás tan sorprendida como nosotros, ¿a que sí? Mira, ¿para qué te voy a engañar? Yo que sabía que nos iban a meter en un sitio así. ¿Cómo que nos iban? ¿Pero tú te vas a quedar aquí a dormir con nosotros? Bueno... No, no, no. Que me encanta la idea, de verdad. Me encanta saber que tenemos una presentadora tan solidaria, ¿por qué? Bueno, en los realities... Normalmente la presentadora no duerme con los concursantes. Bueno, quiero decir que ni tan siquiera suele estar con los concursantes. Pero bueno, este es un concurso muy especial. Yo es que si te digo la verdad, nunca he visto un problema de estos. Pero no, no, ya veo que en este cualquier cosa te puede pasar. Bueno, ya, pero también hay una serie de reglas comunes a todos los realities que no nos podemos saltar. ¿Por ejemplo? Cuando os instaléis y el concurso arranque y yo tengo prohibido hablar con vosotros así. Pues entonces vamos a tener que aprovechar ahora mismo a decirnos todo lo que nos tengamos que decir, porque si no luego... Es una hora. No, no. Es encajarlo todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Te unes a nuestra tertulia? ¿Qué te parece nuestro Buckingham Palace? No sabes, no contestas. Los cámaras tienen absolutamente prohibido hablar con los concursantes. Nos lo ha dicho Aníbal. Me parece a mí que Aníbal se ha olvidado decirnos algún que otro pequeño detalle. No sé, será parte del factor sorpresa. Supongo. Sí, sí.